Comenzaremos con la conferencia de apertura. En primer lugar, va a darnos su conferencia el doctor Francisco Ponsile, doctor en salud pública, convención entre estadística, coordinador del Observatorio Interamericano sobre Drogas de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, SICAR, de la Organización de Estados Americanos. El doctor Ponsile cuenta con varios artículos publicados internacionalmente. El doctor nos va a hablar sobre la situación actual del uso de drogas en las Américas y perspectivas futuras. Muchas gracias. Muy buenos días nuevamente. Tal como lo dice la presentación, la vamos a dividir en dos. ¿Cuál es más o menos la visión global de problemas de drogas hoy día de tanto en el mundo como en nuestro hemisferio y en algunos países? Como para, a partir de aquí, ver cuáles son los desafíos y las perspectivas futuras en las cuales estamos enfrentando el problema de las drogas. Ese es más o menos el tema de la que vamos a ver con rama general, algunas situaciones específicas y desafíos futuros. Tenemos que reconocer que cuando hablamos a veces de las epidemiologías de las drogas y empezamos a entregar cifras, lo primero que llama la atención es la gran variabilidad que esas cifras muestran. Y siempre lo que se piensa es que probablemente en un país las cifras se recogen mejor que en otro país y por lo tanto al reconocerla mejor y tener más experiencia los datos son de distintas naturalezas o distintas características que en los de otros países. Pero la verdad es que la variabilidad en el uso de drogas que es una cuestión que vamos a ver en unos minutos más también está reflejándose en otros países con la variabilidad existente a nivel de los países. Las condiciones socioeconómicas y culturales de los países son variables por lo tanto el consumo de drogas generalmente también lo es la oferta de drogas también lo es depende de los lugares geográficos y otros casos de sus consideraciones y vamos a ver, vamos a ver, poder percibir que hay una gran heterogeneidad en los países en el problema de las drogas pero no solo heterogeneidad al interior de los países sino que también esa misma heterogeneidad se presenta al interior de los mismos países. y por lo tanto eso implica la investigación no solo a nivel global y nacional sino que implica muchas veces conocer lo que está pasando en el barrio, en la comunidad, en los sectores porque las políticas públicas pueden ser un buen parada desde el ámbito nacional tal como lo es la hemisferia estratégica sobre drogas pero sin embargo el día de hoy estamos convencidos que las políticas tienen que reflejar y responder a una problemática local. Dentro del contexto en general, nosotros en nuestro hemisferio la organización del Estado americano está representando con 34 países en algunos de los países son de una población cercana a los 100.000 habitantes versus otros países que tienen más de 100 millones dedicando a algo más de 300.000 millones, a 300 millones de habitantes, perdón. La riqueza en el gobierno del producto interno bruto varía desde 4.000 a 35.000 y si no más. El índice de desarrollo humano bastante bueno en algunos casos, bastante deficiente en otros. Pero también esa variabilidad entre los países en algunos indicadores socioeconómicos, sociopolíticos y culturales también se refleja al interior de cada país donde medido a través del índice de Gini, por ejemplo, tratamos países con bastante desigualdad y otros con menos desigualdad. Esas, todas esas condiciones también se van a reflejar en el problema de las drogas. Como se mencionó en la inauguración, alrededor de entre 150 y 270 millones de personas en el mundo de carne al consumido de una droga ilícita en el último año, no por alguna vez en el último año. Esos son los datos que manejan Naciones Unidas. Y el ranking de esas drogas está en primer lugar, sin duda, la marihuana, con una prevalencia que va entre un 2,8 y un 4,5%, lo cual impacta más o menos a 825 y 300 millones de habitantes. Después viene el grupo de las anfetaminas, con entre 14 y 56 millones, excluimos el éxtasis, donde el éxtasis está dando cuenta entre 12 y 28 millones. El tercer grupo, que yo no lo puse aquí, porque en nuestro país afortunadamente efectuamos un problema que no tengamos hoy día, lo que quiere decir que no lo podamos tener aquí mañana, están los grupos de los opioides y el psioquias. Y posteriormente está el grupo que denominamos cocaína, donde aproximadamente entre 14 y 20 millones de personas declaran la red de su vida. Y eso también da un cuento un poco de cuál es la dimensión del mercado del problema de las drogas, al cual nos enfrentamos. Si tomamos el caso de la marihuana, que es la droga por lejos de mayor consumo, en el mundo, como decíamos recién, la prevalencia de aquí es un 2,8 y 4,5% de las personas adultas entre 15 y 64 años de edad. Esa cifra en el caso de las Américas. Cuando hablo de las Américas estamos hablando de Canadá hacia abajo, incluyendo los países del Caribe. En las Américas esa tasa va a un 7%, o sea, prácticamente el doble de la tasa de nivel mundial. Lo mismo, muy parecido a la tasa que entrega el observatorio de los medios de drogas, que es un 6,8%. Lo interesante es mirar la última columna, que está allá donde dice el rango. El rango, para que lo entendamos, es el país de menor consumo versus el país de mayor consumo dentro de las Américas. Y nos vamos a encontrar en nuestro hemisferio que hay países donde la tasa de consumo es inferior al 1% y otros países donde la tasa de consumo es 14%. Pero esa variabilidad que nosotros vemos en nuestro hemisferio también ocurre en Europa, donde el rango también varía entre países con tasa casi al 0,1 o 0,2% o la población adulta hasta tasas que llegan en países a un nivel de 15%. O sea, tenemos las dos situaciones. Tenemos variabilidad entre los pechos de los países y más adelante vamos a ver que ocurre en el interior de nuestros países. Cuando hablamos ahora de nuestro hemisferio, cuando hablamos de nuestro hemisferio en Norteamérica, tomábamos un conjunto, esa tasa de 7% que era a nivel de las Américas, esa tasa en el caso de Norteamérica va a un 10,7%, básicamente influenciada por el uso, en el caso de Estados Unidos y también Canadá. Pero como Estados Unidos tiene 300 y tantos millones de dólares, el peso que tiene el impacto. El impacto que tiene entonces en la tasa global es bien alto. En Centroamérica es el nivel de 2,4, en el Caribe es muy variable y en Sudamérica es alrededor de 3%. Y vamos a mirar también que en el caso de Sudamérica hay bastante variabilidad. Eso es mirado desde el punto de vista de las tasas, de las prevalencias. Ahora si lo miramos desde el punto de vista del número de personas que consumen, en las Américas son 42 millones, lo que representa aproximadamente un 25% del total de consumidores en las Américas, 28 millones en el caso de Europa, lo que representa alrededor de un 17% del total de consumidores. Cuando tomamos estos 42 millones y vemos que los agregamos al interior de nuestro hemisferio, el 75% de esos consumidores provienen de Norteamérica. Nuevamente, muy fuertemente cargados por Estados Unidos, que tienen niveles altos de consumo y además una alta población adulta. En el caso de la cocaína, que estaba, como decíamos, estaba primero en Marihuana, después venían los estimulantes tipo fotocamínicos, después los oqueas, ociofioides y cocaínas. El número grande consumidor varía en la Unión de Naciones Unidas entre 14 y 21 millones, lo que representa aproximadamente un 0,4% de la población adulta mundial. Sin embargo, aquí la situación es un poco distinta respecto a Marihuana. En el primer lugar, en el caso de Europa, de estos 14 a 21 millones, 4 millones están en Europa, lo que Europa da cuenta de aproximadamente un 25% del total de consumidores. Si no queremos poner el término consumidor, no es un término del mercado. lo que representa una tasa de 1,3%, con países que van desde una tasa inferior al 0,1% hasta países con una tasa del 3%. O sea, normalmente lo que se demuestra es una situación bastante heterogénea entre los países del hemisferio europeo. En las Américas, el número de consumidores es aproximadamente 8,4 millones, lo que representa 50% del total de consumidores del nivel mundial. O sea, nuestro hemisferio está dando cuenta del 50% de la demanda de proteína del mundo. Con un promedio a nivel hemisferio de 1,4%, o sea, estamos 4 o 5 veces sobre el promedio del nivel mundial y con países con tasas inferiores al 0,1% hasta países con niveles de prevalencia de último año. A nivel de población adulta de 15 a 64 años, de 2,8%. Del total de, voy a volver un segundo atrás, recordemos que desde hace el hemisferio nuestro estamos hablando de 8,4 millones. Estos 8,4 millones, aproximadamente 68%, o sea, 10,7 millones están en América del Norte, 29%, o sea, 2,4 millones en Sudamérica y 3% en el resto del hemisferio, es decir, Centroamérica y los países del Caribe. O sea, en nuestra Sudamérica nosotros estamos dando cuenta aproximadamente 2,4 millones de individuos que están consumiendo cocaína. Pero el problema de la cocaína no es solo un problema a nivel de la población adulta, jóvenes, adultos y adultos mayores, sino que también son problemas que lo hemos encontrado detectados en población escolar con bastante preocupación y los últimos que disponemos de cada país tenemos niveles de consumo en población escolar que supera hasta el 2,6% en algunos de nuestros países del hemisferio, Estados Unidos, Chile, Guilherme, Uruguay, los países que están a un nivel bastante alto en el ámbito de las relaciones escolar. Sin embargo, como decíamos un rato atrás, el problema no solo es heterogénio entre los países, sino que también es heterogénio al interior de los países. Y para ello vamos a colocar solamente con otro ejemplo, que son países que han medido desde los estudios a nivel nacional también han hecho mediciones a nivel de áreas o regiones de departamento o lo que ofrecen. Y lo que vemos es entonces que en el caso de la cocaína en Estados Unidos hay algunos estados de Estados Unidos con prevalencia alrededor del 1,7% en población general hasta el estado que llegan al 3,4%. En el caso de Colombia hay estados en este caso se llaman departamentos de 0,1% hasta 2,1%. Lo que quiere decir cuando el caso de Chile ha comparecido 0,1% lo que quiere decir que tanto en Colombia como en Chile hay regiones o departamentos cuyo consumo de cocaína es superior que el de algunos estados de Estados Unidos. Cuando uno le dice eso a los campeonatos los chilenos la verdad que se tienden a asustar porque uno piensa que todo Chile es parejo que todo Colombia es parejo y que todo Estados Unidos es parejo y lo que estamos viendo acá eso no es así. En el caso de Argentina cuando uno toca macro regiones que son ¿qué se llama? las regiones que son macro provincias o grupos de provincias también hay una variabilidad bastante importante de una región respecto de otra. Y en el caso de la marihuana la situación es más o menos normal. Lo que sí notamos que en el caso de Estados Unidos en ambas pruebas el estado de mayor consumo respecto del menor del consumo lo supera por dos veces. En ambas pruebas 7,1,7 y 3,4 8 y 16. O sea hay variabilidad pero es mucho menor que la variabilidad existente en nuestros países. Y esto la lectura puede ser puede tener mucha lectura. Una de las lecturas es decir bueno en nuestros países hay áreas regiones departamentos que si somos pesimistas podríamos decir todavía tienen un gran espacio de crecimiento en el consumo de drogas o hay un mercado potencial que todavía miraba desde el punto de vista del que hace negocios que está todavía por explorar y por interpenetrarse. Pero esto también es importante porque lo más probable es que cuando uno toma los datos y voy a hablar de Chile que mi país para que no hay un chileno para que no todo lo que uno diga que es aquí probablemente la política o las decisiones que uno vaya a hacer en esta región de mi país probablemente son muy distintas a cómo vamos a tratar el problema de salud lo mismo ocurre con el caso de la cocaína no probablemente las políticas nacionales insistimos son un buen parámetro tal como la dice la estrategia sobre droga aprobada por los países hay que bajar a un segundo nivel y preocuparse de llevar las políticas al ámbito local y aprovecho de pasar al reviso y ya que está nuestro amigo Julio calzada aquí es decir que estamos lanzando un manual de diagnósticos locales para la elaboración de diagnósticos locales que permita a partir de esos diagnósticos de drogas y políticas locales el cual fue fuertemente apoyado y dirigido desde el observatorio de drogas de Uruguay así que muchos agradecimientos bueno ¿cuáles son los desafíos subidos? en primer lugar en el caso de la marihuana y vamos a explicar un poco por qué no podemos olvidar el alcance y vamos también a tratar de explicar por qué las drogas sintéticas y un tema que nos está preocupando mucho y lo conversábamos la noche en la cena con algunos amigos del problema de la adulteración de las técnicas también nos preocupa mucho que las políticas además de no haber estado basada en evidencia en muchas ocasiones no están siendo evaluadas los programas no están siendo evaluados y no sabemos por lo tanto cuáles son los resultados que están teniendo y si vamos o no vamos por la dirección correcta y finalmente vamos a hablar algo que conmide formación en natural y aquí se ha mencionado mucho los observatorios que necesitamos más y mejor información en el caso del alcohol yo quiero mostrar algunas cifras que de algunos estudios que hemos hecho recientemente que son bastante bastante compartidos aquí abajo lo que tenemos es este es un estudio de población universitaria que hicieron en cuatro países Colombia Ecuador Perú y Bolivia en una muestra de aproximadamente 20.000 estudiantes universitarios estamos hablando de una población entre 18 y 25 años de edad lo que está aquí abajo es la edad del inicio del uso de alcohol declarada por los muchachos entonces aquí están los que iniciaron el consumo de alcohol antes de los 14 años o menos entre 15 y 16 años 17 y 18 o iniciaron el uso de alcohol posteriormente entre los 19 o más años y por este otro lado lo que está es la proporción de estudiantes que habiendo consumido alcohol en el último mes clasifican como positivo para el ángel que es lo que usted describe para el uso problemático de alcohol que probablemente la gente conoce y lo que vemos es una cosa bastante simple tanto para mujeres como para hombres y para el total de los estudiantes lo que vemos es que entre aquellos que iniciaron el consumo de alcohol en los 14 años o menos el riesgo de tener un uso problemático es mucho más alto estamos hablando del promedio de 35% de los consumidores da como el consumidor problemático de alcohol cuando inició el consumo hasta los 14 años o menos y como ese uso problemático va disminuyendo en la medida que el inicio del alcohol se va siendo más tarde y es muy importante porque la tónica de los últimos años ha sido lo contrario ha sido intentar que los jóvenes inician el uso de alcohol lo más temporalmente posible la propaganda los grupos a los cuales los fabricantes de alcohol apuntan justamente por ser más jóvenes y lo que se está logramos por lo tanto es personas con mayores riesgos de uso de los signos problemáticos del alcohol y esto en esa situación aquí están los países separados individualmente lo que vemos es el mismo gráfico anterior o sea no hay variabilidad en el escenario que es el mismo de cada uno de los cuatro países pero ¿qué pasa si ahora la edad de inicio del alcohol la revisamos en términos del uso de drogas ilícitas y lo que encontramos es que entre los que iniciaron el consumo del alcohol de forma temprana tienen una prevalencia de uso de alguna droga ilícita muy superior que aquellos que iniciaron el uso del alcohol de forma más tarde o sea también el uso del alcohol precoz gatilla genera facilita aumenta la probabilidad llamémoslo como queramos llamarle de el uso de drogas ilícitas con potería y la misma situación para que el promedio de los cuatro países no se vea tan fonderado la misma situación la tenemos cuando traficamos los países de forma individual pero una cosa que nos llama mucho la atención y es por qué además este estudio fue hecho nosotros venimos promoviendo incluso la Universidad de Córdoba ha participado en esto venimos promoviendo el desarrollo de políticas de alcohol y drogas de gran universidad porque es un grupo en el cual el uso es bastante complicado y en los cuatro países cuando vemos el consumo de riesgo perjudicial de alcohol respecto de los consumidores de alcohol lo que está en azul es la proporción de usuarios problemáticos en relación a los consumidores más o menos tenemos que uno de cada tres estudiantes que consume alcohol presente un uso problemático y si tomamos al total de la población universitaria en los tres países estamos hablando de un 26% en Colombia uno de cada cuatro estudiantes que nosotros podamos ver en los alrededores de los campos universitarios consuman o consuman alcohol uno de cada cuatro de ellos está teniendo un uso problemático y este es un tema particularmente importante al cual las políticas miran para el lado nadie bueno ahí está las cifras son las cifras y creo que hay que hacerse cargo de ellas ¿qué pasa con la balita? esto representa lo que tenemos en cuanto a tendencias de uso de marihuana en población escolar en países cada una de estas raquitas cada una de estas raquitas identifica un país cuando el país y esto de acá representa el tiempo el país que tiene una serie más larga porque tiene datos amales ese es Estados Unidos donde venía con un cierto descenso hasta el año 2008 y después vuelve a subir en 2009 y vuelve a repuntar un poquito después en el dato del 2010 pero si uno dejar a Estados Unidos fuera y mirar un poquitito el resto de los países lo que nota es que más o menos la cuerda la cuerda tiende a ser más ascendente que plana no mucho pero más ascendente o sea lento pero sistemático y vamos y va en un ritmo pero en parte que hay que también hacerse cargo el uso de marihuana está creciendo lentamente en los distintos grupos poblacionales pero otro tema que te digo mucho de la marihuana es ¿qué tipo de marihuana se está consumiendo? y me van a disculpar si coloco datos de Estados Unidos pero no tenemos muchos muchos y esto es el tipo de marihuana que se está consumiendo en Estados Unidos si tomamos como variable de interés el promedio del porcentaje de THC que contiene la marihuana de Estados Unidos y lo que vemos a nivel del tiempo es un aumento sistemático hasta un 150% en la resultación de THC de la marihuana que se está consumiendo eso quiere decir que la marihuana probablemente desde los inicios del año 80 no es la misma marihuana que lo que se está consumiendo a partir del año 2000 y aquí ¿y qué impacto podría tener eso? un impacto podría estar acá en el año 94 en Estados Unidos estos son el número de admisiones de casos nuevos en centros de tratamiento donde la marihuana ocupaba el tercer lugar estos son miles de personas 150.000 personas fueron ingresadas como casos nuevos donde la marihuana era la droga principal comparado con más de 200.000 casos de heroína y 300.000 casos de cocaína o sea la marihuana estaba en estas tres drogas en el tercer lugar el año 94 y ahora lo que vemos sistemáticamente un aumento en el porcentaje de admisión hacia el hecho de tratamiento pasando a ser la primera droga hoy día demandante de tratamiento más que marihuana perdón más que cocaína y que no pasó a 150.000 casos nuevos el año 94 a 300.000 casos o sea publicó el número de casos nuevos de marihuana en 12 años bueno eso también se refleja si uno toma como indicador y como estadística los eventos agudos medio a través de lo que está ocurriendo en los servicios de urgencia donde también el número de casos atendidos en la cual había marihuana presente va aumentando sistemáticamente estos son datos de la proporción de casos en muchos países en la cual la marihuana es la primera la primera es la droga que motiva la atención donde también estamos encontrando en Argentina en el 23% en el 15% ahora tenemos que mirarla con cuidado en el sentido de que muchas veces provienen de estadísticas que no toman todo el universo de personas que están en tratamiento sino que toman la parte que usualmente el Estado tiene información y está trabajando con el equipo por tanto pero que casos hay hay y muchos en el caso de las drogas sintéticas decíamos que es la segunda droga de mayor consumo sabemos que es una de fácil producción se puede producir ya no solo en los países que producen drogas orgánicas se puede producir en cualquier lugar en cualquier espacio hay una alta penetración de drogas sintéticas en este momento gran cantidad de sustancias demora la detección e inclusión en las listas que maneja Naciones Unidas cuesta mucho detectar una sustancia nueva pasa mucho tiempo ya cuando se sabe que es una sustancia nueva y que por lo tanto hay que incorporarla en una lista para declararla como ilícita ya han salido muchos otros en el caso de Europa en un año se detectaron más de 40 sustancias nuevas drogas sintéticas distintas por lo tanto hay que generar un sistema de alta temprana y por supuesto mayor investigación en todos los años y voy a mostrar dos tres situaciones en el caso de adulteración de drogas este es el caso de la investigación que se ha terminado sistemáticamente donde en el año 97 esto que está en Calipso es estos son análisis de éxtasis de pastillas de éxtasis y lo que está en Calipso es la proporción de las pastillas de éxtasis en las cuales el único componente presente en esa pastilla era éxtasis MDMA y el resto era alteración y si ustedes notan el Calipso el color Calipso como va disminuyendo hasta llegar a menos de un 5% en el último estudio del año 2007 de cada 6 pastillas de éxtasis que se vendían en Canadá 5 de ellas eran éxtasis y el otro 95 eran adulteraciones algunas adulteraciones con otras drogas con ketaminas y esta es la más preocupante porque es con metanfetamina donde se está conociendo mucho más sobre el potencial adictivo y las consecuencias negativas de la metanfetamina y los chicos están comprando éxtasis tienen que consumir éxtasis pero en realidad lo que están inscribiendo puede ser cualquier cosa en nuestro país en Colombia en Bogotá hizo un estudio similar y el promedio de sustancias fue alrededor de 5 por cada una de las 300 pastillas analizadas muchos que tenemos vasodilagradores cafeínas y otras cosas bueno lo que decía no voy a repetir esto que ya lo dije al inicio es la adicción de nuestra enfermedad crónica que define la nueva estrategia y las políticas de nuestra pasada en evidencia y dentro de las políticas yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es traer el Estado a la ciencia de la salud por lo menos que para hacer política lo primero que tenemos que es tratar de hacer el diagnóstico y sobre la base de ese diagnóstico generar las políticas para intervenir y cambiar el Estado de la situación y sobre todo hacer un seguimiento y evaluación esa es la gran idea que hoy día tenemos que no sabemos si en nuestro programa o cómo está funcionando el problema es de la filosofía del programa o es de la falta de adherencia del programa que es un tema que también tenemos que empezar a identificar y esto requiere mucha investigación y mucha información y ahí hay un espacio espectacular para los observatorios nacionales de Colombia y para los observatorios provinciales que en el caso de Argentina un rol fundamental de la universidad que nos permita en esa conjunción mejorar la cantidad y calidad de la información disponible para que las políticas públicas y el sistema estén basadas en evidencias que es finalmente la neta muchas gracias aplausos aplausos aplausos